Público, su presencia nos permite realizar esta reunión de trabajo con las organizaciones del sector o de los sectores de seguros y de fianzas. Le damos la muy cordial bienvenida al Senado de la República, a quienes nos hacen favor de acompañar, de AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, a su presidente, al doctor Fernando Solís Soberón, a don Ricardo Arias Jiménez, a María Luisa Ríos Vargas, a María de los Ángeles Yañez y a Mariano Gutiérrez. Saludamos también a quienes nos hacen favor de acompañar de afianza dentro del sector de afianzadoras, al licenciado Arturo Martínez de Velasco, quien es su vicepresidente, al licenciado Gerardo Castillo Rojas, que es su secretario ejecutivo, al licenciado José Antonio Espinosa Vázquez, que es el presidente del comité jurídico, y también saludamos y le damos la más cordial bienvenida a quienes nos hacen favor de acompañar representando a la AMESIG, al licenciado Carlos Guerrero, que es su presidente, bienvenido don Carlos, al licenciado Mario José Carrillo López, y a la licenciada Laura Cerezo Aguilar. El interés de poder concertar esta reunión de trabajo es el de poder escuchar de parte de ustedes sus experiencias, sus opiniones, sus sugerencias en el marco de la discusión de la ley de instituciones de seguros y de fianza. Este es un tema que es de interés de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, lo consideramos en el entorno de solvencia y de recapitulación que se requiere, y será sumamente importante en este afán de darle certidumbre a este sector, de dar además solvencia en el marco financiero de capitales a sus beneficiarios, y de lograr dentro del sistema mayor eficiencia y competitividad sus comentarios y sus opiniones. Nos hace en favor de acompañar el senador David Penchina, a quien le agradezco mucho la presencia, el senador, le agradezco mucho a Martín, y el senador Alejandro, que les agradezco mucho que estén hoy aquí. Estarán por venir más senadoras y más senadores de otros grupos parlamentarios, pero damos en este momento por iniciada la reunión y les pediría a los señores representantes de cada una de las organizaciones que mencioné que pudieran hacernos favor de comentar sus impresiones con respecto al marco de esta ley en el tiempo que crean de su utilidad, y posteriormente estaríamos solicitando a los señores senadores, a los señores senadores, que pudieran hacer sus preguntas y externar también sus recomendaciones. No sé quién quiera hacer uso de la voz, le damos el uso de la voz al doctor Fernando Solís Soberón, presidente de AMIS. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer a todos los senadores aquí presentes, pues esta muy valiosa oportunidad que nos brindan para poder darles algunos comentarios sobre el proyecto de ley de hinchones de seguros y fianzas. Es un proyecto que, como se los han comentado, tenemos el conocimiento, fue trabajado durante muchos años, junto con las autoridades de la Secretaría de Ciencias de Crédito Público y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Básicamente lo que refleja el proyecto, como lo comentaremos más adelante, pues es el trabajo conjunto con la autoridad. Adicionalmente tenemos algunos temas platicados que no están en el proyecto de ley, pero que hemos platicado también con la propia autoridad, que consideramos conveniente aprovechar el que pudieran ser considerados, porque estamos muy convencidos de que van a representar un beneficio mayor para los asegurados en nuestro país. Y sin más preámbulo, y si me lo permite, señor presidente, yo le pediría al director general de la AMIS, al licenciado Ricardo Arias, que hiciera una breve, espero que así lo cumpla, que es una muy breve presentación sobre nuestro punto de vista. Muchas gracias. Bueno, el proyecto puede parecer más larga, pero ahí tenemos una serie de anexos, más ahí algunos artículos que se están proponiendo a esta Comisión, de forma tal que en efecto vamos a dar una lectura lo más breve, pero clara posible. Si quieren pasamos a la parte ya de antecedentes. Y como hemos venido mencionando, esta es una ley que nosotros empezamos a conversar desde febrero de 2008, en donde la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, después de haber habido una revisión de esta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó lo que en ese momento era un proyecto de ley de instituciones, seguros y fianzas, que como bien comentábamos antes de empezar la reunión, esta ley junta la ley de instituciones de seguros, la ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros, con la ley federal de instituciones de fianzas. De febrero de 2008 a abril de 2009 se estuvieron llevando a cabo una serie de reuniones para revisar el proyecto y negociar y estar dando nuestros puntos de vista y nosotros teníamos la expectativa de que en ese momento iba a entrar a ese periodo de sesiones aquí al Senado. No sucedió así, entonces de mayo de 2009 a abril de 2010 hicimos una segunda ronda de negociaciones de una serie de puntos que nosotros considerábamos que no habían sido resueltos de manera satisfactoria y que todavía no correspondían a lo que son los estándares internacionales que se vienen marcando actualmente en lo que es la regulación. Estos estándares internacionales, que ese es uno de los puntos que vale la pena, no está explícito dentro de la presentación, porque hay algunas confusiones, inclusive hay algunos actores que en algún momento han escrito algo, incluso algunas asociaciones del extranjero, que hablan que esta ley es la adopción del modelo de solvencia 2 europeo, que no es así, en realidad este es un modelo que se está convirtiendo en un modelo internacional, pero que viene de lo que son las prácticas de supervisión de seguros que emanan de la Asociación Internacional de Superintendentes de Seguros y que hay dos grandes modelos en esencia, que es el de solvencia 2 de Europa o también el capital basado en riesgo de Estados Unidos. Entonces, aquí esencialmente de lo que se habla es de la gestión integral de riesgos, es uno de los principales principios en los que se basa esta regulación, que nosotros consideramos que esto es algo adecuado a la naturaleza de las instituciones de seguros, porque precisamente la naturaleza de las aseguradoras es tomar riesgos y gestionar riesgos. En segundo lugar es que sea una supervisión basada en riesgos, es decir, que el supervisor también en consecuencia responda a ello. Un tercer elemento fundamental es el que haya un gobierno corporativo más robusto que el que hoy se tiene, en donde obviamente esto también debe significar una mayor responsabilidad, pero una mayor autonomía de las instituciones de seguros en la gestión de lo que es la entidad. Y finalmente la parte de la revelación y transparencia de información para que de esa manera se genere lo que se llama la disciplina de mercado, es decir, que todos los actores que participan, sobre todo los consumidores, estén mejor informados respecto de con qué aseguradora deben de trabajar, es decir, tomar sus decisiones de compra desde un punto de vista más informado. Después, en febrero de 2010, se sube a confirmar por primera vez el proyecto y queda dictaminado en abril. Para julio de 2010, nosotros hacemos un nuevo documento que en efecto aquí se llama documento de posición de solvencia 2, pero ya aclaramos que no necesariamente es eso. Después, la siguiente, por favor. Y bueno, también para decirlo con toda sinceridad, comparando modelos, nosotros como sector asegurador privado simpatizamos bastante con este modelo europeo, el de la Unión Europea, porque si considera una serie de elementos, consideramos muy positivos. Bueno, en este documento de posición que se entrega en julio de 2010, marcamos una serie de preocupaciones muy importantes que teníamos, como por ejemplo, el garantizar el tiempo necesario para la adopción de todos los principios de esta ley por parte de todos los obligados, es decir, las instituciones de seguros, para que precisamente se preparasen y no se les generara una situación de estrés, o eventualmente inclusive se les pusiera en una condición en donde tuviera que haber un fenómeno de concentración de mercado que proviniera por razones de la regulación y no por razones naturales del mercado. Otro elemento muy importante es el modelo con base en el cual se debe de calcular el capital de solvencia, es decir, la metodología con base en el cual se debe de calcular, que este es un asunto que se remite a la regulación de segundo nivel, es decir, a la regulación secundaria, y que es muy importante que de cualquier manera quede bien comprometido desde esta etapa. Exacto, lo que sería la reglamentación a la ley, efectivamente, que ahora todo está concentrado esencialmente en una circular única, salvo lo que sería el reglamento de inversiones y el reglamento de agentes. Y se aclaró que esta circular, evidentemente, no la tenemos, no la conocemos y por eso cuando habremos un transitorio, ahí tenemos, está plasmado, digamos, si tengamos el tiempo de analizarla Bueno, el siguiente punto es el reconocer que también para este tipo de regulación que es compleja, deben de estar preparadas las compañías y esto eventualmente es más relevante para las compañías que no tienen una escala tan grande, es decir, compañías que no son tan grandes. Y para esto era muy importante que se reconociera un principio que está reconocido en la regulación internacional y que en el primer proyecto no venía, que es lo que se llama el principio de proporcionalidad. Este es uno de los elementos fundamentales que en el documento de julio de 2010 hicimos valer. Y por el otro lado, que los excedentes de capital que tienen las compañías de seguros, más allá del capital reglamentario, así como también los excedentes de reservas, que no estuvieran sujetos a los regímenes de inversión para el capital y para las reservas. ¿Por qué? Porque este es un capital de los accionistas que no está garantizando ya obligaciones con los asegurados y que lo han dejado ahí los accionistas con el objeto de desarrollar las instituciones. Entonces, no hacía sentido que tuvieran un régimen de inversión tan estricto como lo es el que está garantizando las obligaciones con los asegurados. El siguiente punto es que se exigían dos calificaciones crediticias. Nosotros consideramos que era suficiente con una. Algún tema relacionado con la inversión en acciones de sociedades inmobiliarias. ¿Por qué? Porque sí se permitía que computaran como cobertura de reservas técnicas los inmuebles, pero no las acciones de sociedades inmobiliarias que fuesen análogas. Entonces, pues por simple analogía, pues tenía que ser así. Y luego hay un tema muy importante que ahora comentaremos con más detalle, que también se remite a la regulación secundaria, que tiene que ver con la reserva de ríos catastróficos, o sea, la que tiene que ver con fenómenos hidrometeorológicos y con terremoto. A raíz de eso, el 9 de junio de 2011, se llegan a acuerdos con Hacienda y la Comisión de Seguros y Fianzas, ponemos por favor la que sigue, en donde se acuerda que la fecha de entrada en vigor de la ley sería el 1 de enero de 2014, pero partiendo del supuesto que esta ley iba a pasar y ser ya aprobada en diciembre de 2011, de forma tal que estamos hablando de dos años, a partir de, perdón, en 2012, para tener para, sí, 2011, para preparar los 12 y 13. Efectivamente, gracias. Luego, 24 meses, exacto, pero además como en un momento determinado en el proyecto de ley no podemos garantizar cuándo va a ser promulgada la ley, pues nosotros sí hemos insistido en que mejor se diga 24 meses en vez de una fecha determinada, porque después entre una cosa y otra en el proceso legislativo puede retrasarse el tema y podemos quedar muy comprometidos si hablamos de una fecha específica, ¿verdad? Bueno, el otro punto es que en el proyecto anterior se exigía capital para los riesgos reputacional y estratégico, cosa que ya se determinó que no, porque en Europa y en otros países no se está imputando capital a estos riesgos, porque entre otras cosas no existen modelos confiables para calcular estos capitales. Otro punto importante es, bueno, lo que ya hemos comentado del capital excedente que fue acordado con las autoridades y por el otro lado se acordó con ellos el que fuese solamente una calificación crediticia. Se reconoció en el artículo tercero el principio de proporcionalidad, que está muy bien que quede reconocido ya a nivel de la propia ley en uno de los primeros artículos, y la parte de las acciones de sociedades inmobiliarias. La siguiente. Bueno, hay puntos que, como hemos venido comentando, no están contemplados, no están considerados en la ley, sino que se remiten a la regulación de segundo nivel, y pues ustedes pueden decirnos con toda validez que entonces esto no es su materia, sin embargo sí consideramos importante comentárselos porque finalmente están muy concatenados y pues casi de alguna manera... El transitorio que está en la ley sí se pide... Se remite eso. Gracias. Vamos a comentar con las autoridades el tema antes de que esta sea expedida, porque ahí sí está el detalle. Entonces esa preocupación se recogería en ese transitorio. Y además, como hemos venido comentando, con lo que es el proyecto de ley propiamente dicho, adicionando los acuerdos a los que llegamos hace dos semanas, está perfectamente resuelto y estamos muy de acuerdo con las autoridades en el proyecto de ley. En la parte de la regulación secundaria sí hay una serie de elementos y principios que para nosotros es muy importante que quede el compromiso por parte de las autoridades, sobre todo en esta coyuntura de transición, de que van a ser adecuadamente atendidos, pues sobre todo también en beneficio de los consumidores y pues de un equilibrio dentro de lo que es las compañías de seguros. Estos temas son el modelo con base en el cual se calcula el... Perdónen ustedes el tecnicismo, el RCS quiere decir el requerimiento capital de solvencia, que es precisamente con qué modelo se va a calcular este capital. Lo que las tendencias internacionales en regulación en este momento están manejando es que se puede optar por un modelo estándar, que es el que define la regulación, y las compañías de seguros pueden proponer un modelo interno propio, que obviamente pues tiene que tener los méritos suficientes para ser considerado en reemplazo del modelo estándar. Y aquí uno de los puntos fundamentales es que no solamente hagamos análisis de impacto cuantitativo, es decir, cómo es como impacta el modelo que ya diseñó la autoridad, que no solamente hagamos ejercicios de calibración de los modelos, sino que partamos desde la propia discusión y negociación del propio modelo. Porque aquí lo que es fundamental es que los modelos sean pertinentes, es decir, que verdaderamente sean adecuados a la naturaleza de los riesgos que hay en México y que no sea el trasplante o que sean negocios, digo, modelos excesivamente teóricos que en un momento determinado no van a reflejar adecuadamente los fenómenos que se están calculando. Y por el otro lado también es muy importante que, si estamos hablando que uno de los elementos fundamentales de esta filosofía regulatoria es la gestión integral de riesgos, pues es importante que los modelos se entiendan por los decisores en relación con los riesgos. Si no se entiende no se puede hacer una buena gestión de riesgos, entonces ese es un elemento fundamental para nosotros. Bueno, otro punto muy relevante es el reconocimiento del reaseguro no proporcional. En las aseguradoras hay dos tipos de reaseguro. El reaseguro, como muchos de ustedes tienen el antecedente, es uno de los instrumentos fundamentales a través de las cuales las compañías de seguros podemos funcionar, porque es el elemento a través del cual nosotros distribuimos el riesgo, lo dispersamos, para que de esa manera no se concentre y no haya riesgo de un quebranto o inclusive de una quiebra. Entonces, en este instrumento tenemos un reaseguro que es el automático o el proporcional, en donde nosotros damos una parte del riesgo a los reaseguradores y hay otro que es no proporcional pero que tiene el mismo funcionamiento. Hoy la regulación nos reconoce el proporcional para efecto del cálculo de las reservas catastróficas, pero no reconoce a priori el no proporcional. Y esto significa más... A diferencia de lo que ocurre a nivel internacional. Esa es una petición y lo que provoca esto pues es que se encarezca del seguro y que haya menos penetración. Bueno, en algunos casos no se ofrece y eso pues creemos que en un país como el nuestro que está tan dispuesto a catástrofes creemos que no es adecuado. Entonces, ahí sí tenemos una diferencia conceptual importante y es tema de regulación secundaria, no de la ley, pero sí era bueno expresarlo. Muy de la mano con este que acabamos de comentar, está lo que se llama el periodo de retorno de los riesgos catastróficos. Los riesgos de terremoto y los riesgos hidrometeorológicos desde el punto de vista de la técnica actuarial y probabilística. Es muy sencillo, ¿qué tan frecuentemente esperamos que ocurra una catástrofe? Exacto. Grandes, una catástrofe física algo que causa daños. El estándar internacional anda en... 600 años. No, el estándar es 1 a 200 años y los más conservadores están 1 en 500 y nosotros estamos en 1 cada 1.500. Entonces quiere decir que estamos pensando en catástrofes pues como cuando se extinguieron los dinosaurios, es decir, en cosas tan grandes que requieren tanto capital, básicamente nuestras estimaciones, y aquí Ángeles, corrígeme, en México se nos pide 100% más capital que lo que se requiere en el estándar internacional. Y eso evidentemente pues tiene implicaciones en nuestra opinión, no sirvas para el desarrollo del sector y evidentemente en detrimento del propio asegurado, ¿no? Porque eso pues... ¿Y eso estamos dedicando? No en la ley, eso estaría, digamos, dentro de los temas que deben ser atendidos en la regulación secundaria. Exactamente. Que son las solicitudes importantes, que podamos conocer el modelo, básicamente es el primer tema y podamos opinar de él, o sea que no sea... que eso es fundamental porque en Europa por ejemplo hubo una discusión muy larga entre los supervisores y las aseguradoras de años para ir calibrando los modelos, estar de acuerdo en las mediciones, retroalimentarnos, esa discusión no la hemos tenido. Entonces pues es muy importante que... por eso todo esto está recogido que en el transitorio, pues tengamos el espacio para poder tener esta discusión y poder dar esta regulamentación y poder dar un punto de vista, porque la ley es una ley, una ley, este... Marco. Marco. Esos son los primeros tres temas. Pero si quieres... ¿Sería la reserva, no? ¿Perdón? ¿Sería la reserva? No, digamos... La reserva catastrófica. No en el capital, sino en la reserva capital. Bueno, el requerimiento de eso es el arsero capital, digamos... Sí, sí, que de hecho van muy de la mano. Sí, bueno, de hecho un detalle dentro de lo que comentaba Fernando es que en Europa inclusive hubo una directiva europea que obligó a los reguladores a hacer todo un proceso de trabajo con los regulados para precisamente definir los modelos. Bueno, otro de los temas que se plantearon a Hacienda y a la comisión fue la... Y perdón, estos que vienen sí son temas de ley y que nos parecen sumamente importantes para el desarrollo del sector en algunos ramos. Adelante. Sí, y aquí les conversaremos el resultado de todas las negociaciones que llevamos a cabo. Uno es el que en las compañías de gastos médicos se pudieran dar acciones de prevención. Estas acciones de prevención en la ley actual solo las pueden llevar a cabo las instituciones de seguros especializadas en salud, son las que dan salud integral. Pero si quiere que me dé la motivación de por qué, independientemente de que otra esté exclusivamente para las ICES, ahorita hablamos de eso. Pero digamos, un poco esto es el tema, ustedes han visto todo el tema del prevenismo, es decir, por ejemplo, gastar en prevención. Y eso evidentemente, ¿por qué es bueno? Bueno, pues es bueno en nuestro caso, así como es bueno para los afiliados al IMSS, es bueno para todos aquellos que tengan contratadas pólizas de gastos médicos mayores con aseguradoras, porque permitiría al reconocerles esta posibilidad a las aseguradoras que aún no se permite, y ahorita platicamos en por qué no se permite, pero si se permitiese, lo que esto potenciaría es que pudiéramos invertir en ello, evidentemente tendríamos asegurados, previniendo que no se volvieran, que no se enfermen, estarían más productivos, estarían mejor, sería algo que daría un valor agregado a la aseguradora. Y evidentemente hacia adelante, con esta prevención, los costos, los costos bajan. Es la misma lógica. Entonces, bajo esa misma lógica, así como lo hace el IMSS para la Seguridad Social, pues esa es la misma lógica con la que nosotros estamos solicitando que se nos permita. Ahora sí, hoy no se nos permite, porque se generaron hace unos años algunas instituciones especializadas en seguro y salud, las ICES, que ellas sí tienen esa posibilidad de hacer este tipo de cosas, si nosotros lo tenemos por exclusión. Entonces, para darles números, en seguros, evidentemente la acción representa a todos, por cierto, las ICES son afiliadas a nosotros, lo que estoy comentando tiene el concurso de todas las partes. Pero lo que estamos diciendo es, bueno, lo que estamos pidiendo es, no tiene sentido que a las aseguradoras no se les permita, y a las ICES sí, que se les permita a todos hacerlo. Pero, para números, o sea, más o menos, según los gastos médicos, la cobertura que hoy estamos dando es a un número de 6 millones de mexicanos, que realmente es poco, ¿eh? Y las ICES no suman los 300 mil. Sí, apenas llegan a los 300 mil. Entonces, esto es algo que pedimos, queremos que primero no ponen desventaja a las ICES con las aseguradoras, ¿no? Y dos, lo que sí ponen es en una situación no adecuada, digamos, óptima, por los comentarios ya vertidos, hacia el propio asegurado, porque le conviene, y evidentemente también se interesa el asegurador a tener asegurados más sanos y que impliquen menos costos. El asegurado se le repercute en eso, se le repercute eventualmente en precio, también hay que decirlo. Entonces, bueno, es un tema que para nosotros sí es fundamental el que pudiera utilizarse en este ramo. ¿Y las ICES? ¿Y las ICES son las instituciones especializadas en salud? Esto fue, hay muy pocas, ¿cuántas quedan ahora? Hay nueve ICES en el momento actual. Hay nueve ICES. ¿Son algunos hospitales grandes que los...? Algunos de ellos así. En algunos casos, Mario, así fue. Y en otros casos son aseguradoras que pusieron su institución de seguro especializadas en salud. Inclusive vinieron algunas de las extranjeras, en un principio fueron 14, pero precisamente porque no se ha dado el mercado, han venido disminuyendo. Inclusive cuando se invitó a estos inversionistas, había una perspectiva de que iba a aumentar la reversión de cuotas y entonces las instituciones idóneas para manejarlos eran estas. Seguridad social. Exacto. Algo que no ocurre. Exacto. Bueno, el racional fue que quería buscar la autoridad un elemento que permitiera diferenciar de gastos médicos tradicional, ya fuesen gastos médicos en general o gastos médicos mayores, de un seguro de salud integral. Lo que pasa es que hay más elementos diferenciadores, porque en el caso de las ICES, también ellas tienen que contar o con sus redes médicas o incluso con sus propias instalaciones, como comentaba Mario Delgado, para dar estos seguros. Por el otro lado, la propia ley actual diferencia el que las compañías de salud lo que tienen que hacer es preservar y mantener la salud y vigor vital de los asegurados. Y las compañías de gastos médicos lo que tienen que hacer es reembolsar e indemnizar lo que sea necesario para restituir la salud y vigor vital. Entonces, ese debería ser el diferenciador fundamental. ¿En lugar de esto desaparecen las ICES? No, no, no. ¿O va a ver? ¿Qué ventaja comparativa a la terminaría de desaparecer? No, no necesariamente, porque vamos, ¿qué ha pasado en las ICES? ¿Pueden ofrecer seguros de gastos médicos mayores? También. ¿Y ofrecen o desaparecen? Sí, el tema yo creo que, el tema de las ICES, pero no, vamos, el tema de las ICES, yo les diría, han ido tendiendo a retirarse del mercado por la sobreregulación que tienen, no por efecto de que puedan hacer prevención y ver a los asegurados. Es muy limitado. Muy, muy, muy limitado, muy regulado. De hecho, lo que nosotros consideramos es que debería de analizarse y reabrirse la discusión de la regulación que tienen las ICES. Que no es un tema de la solvencia y no es un tema que está recogido en este proyecto de ley. Pero nosotros creemos que sí hay elementos que pudieran a las ICES darles un poco más de respiro. Están muy reguladas y no han encontrado un mercado suficientemente atractivo. Yo diría que no van a crecer ni van a desaparecer por el hecho de que las aseguradoras hagan prevención. Eso sí lo creemos, lo suscribimos, porque de hecho no podríamos dar una oposición como asociación si teniendo como asociados a las ICES y teniendo como asociación a las aseguradoras. Es así. No del servicio de seguridad. Exacto. Es el fenómeno de salud. O crecen en su labor de aseguramiento, o desaparecen y subsisten. Ahora es de un servicio donde el servicio financiero lo dan las aseguradoras. Sí, como que son las articuladoras. Es correcto. Ahora, hay otro elemento. Ese es un punto bien. Y es un punto muy interesante lo que comenta el senador Penchina. Es cierto, senador, pero yo diría que el contrario por lo que se ha enseñado en China. ¿Por qué? Inclusive las aseguradoras pudieran realizar gastos de prevención utilizando la capacidad instalada de las ICES. Y de otros. O darles negocio. Es decir, no necesariamente las tomas, pero darles negocio. No necesariamente. Yo creo que dependerá de... Porque ha habido aseguradoras que han tenido las dos figuras. Yo lo conozco el tema porque me tocó estar en otra vida. En donde tenía el grupo donde yo pertenecía, tenía asegurador y tenía la ICES. La ICES acabó vendiendo. Y realmente, si se hubiera dado esto, pudiera haber coexistido, no se hubiera fusionado. Y podría haber, inclusive, dado un poco más de oxígeno a la propia ICES. Y yo creo que hay que tomar dos consideraciones más, si nos permiten, no queremos abusar de tu tiempo, pero uno es que hoy las políticas públicas, particularmente, sobre todo también en las instituciones de seguridad social, apuntan a prevención, como comentaba el doctor Solís. Y un segundo elemento, también para diferenciar un poco, es que la propuesta que nosotros estamos haciendo es que en el caso de las compañías de gastos médicos, tal y como es su naturaleza, solo se reembolsen gastos de acciones muy concretas y específicas definidas en el contrato de seguro, o sea, en la póliza de prevención, no acciones amplias y completas, integrales de prevención. Ese es otro elemento diferenciador, también, para que de esa manera se acote y no se invada completo el terreno de la ICES. Bueno, ahora, otro elemento adicional es que también un poco, para darles un poco más de aire a las ICES, el que se les permita algo que hoy no se les permite por esta regulación en exceso que tienen, como bien comenta el doctor Solís, que es el que puedan hacer también seguros de accidentes personales, que hoy sí lo pueden hacer compañías de gastos médicos, obviamente poniendo el capital y en su plan de negocios consiguiendo la autorización de Hacienda, que ahora esa facultad va a quedar en la Comisión de Seguros, entonces que también lo puedan hacer las ICES, tal y como lo hacen hoy las compañías de gastos médicos. Bueno, entonces, estos son los puntos que se quedaron pendientes desde junio de 2011 y que estaban del conocimiento de las autoridades tanto de Hacienda como de la Comisión de Seguros y Fianzas y que ahora en la coyuntura de entrada de la iniciativa de ley al Senado, retomamos nosotros con ambas instituciones y podríamos decirles que el resultado de esas pláticas, de esas negociaciones, por favor, la que sigue, serían los siguientes. En lo que corresponde, bueno, uno muy sencillo, de los acuerdos a los que habíamos llegado en junio de 2011 había uno que no venía reconocido en la iniciativa, que era lo de las sociedades inmobiliarias, sin embargo, las autoridades lo consideraron como una omisión, ya quedó corregido en algo que las autoridades quieren proponer a esta Comisión. En segundo lugar, la fecha de entrada en vigor ya quedó acordado con la Hacienda y con la Comisión de Seguros, que sean 24 meses a partir de la promulgación de la ley y no una fecha que ellos pretendían fuese el 1 de enero de 2015. O sea, si Hacienda ya está de acuerdo en la ley. Ya están de acuerdo. Exacto. Inclusive, en este documento que le estamos proponiendo... Y de hecho, en nuestro entendimiento estamos de acuerdo, básicamente, en todos los puntos. Sí, sí, sí. En todos los que han estado. Sí, en estos que están aquí. De hecho, más adelante en el documento que le estamos proporcionando, viene ya como están redactados todos los artículos. De ninguna manera pretendemos abrumarlos con esto, pero se los queremos dejar para que ustedes lo tengan. El siguiente es que hay un punto importante que transcurrido... Bueno, además de estos 24 meses, hay un segundo párrafo del primer transitorio que habla de una serie de acciones de instrumentación de la ley en donde aún así también todavía puede haber una serie de plazos para poder, por ejemplo, poner en vigor las metodologías de cálculo de solvencia y ese tipo de cosas. Y está puesto lo de prevención en gastos médicos, ya también está aceptado, pero en los términos que comentamos, que sólo sea indemnización de acciones específicas de prevención. O sea, por ejemplo, un checo para el año o cosas muy específicas que vendrían en la póliza y que se reembolsaría el gasto. Y también estuvieron de acuerdo en poner accidentes personales para las CISES. Y finalmente, bueno, como ustedes saben, hay algunos artículos de la ley del contrato del seguro que también se están reformando, que vienen en la propia iniciativa. Y ahí hay un artículo que es el 20 en donde nosotros solicitamos a la autoridad el que se ponga explícitamente cuando una póliza es un seguro obligatorio, que en esa póliza parezca específicamente que se trata de un seguro obligatorio, para que al asegurado le quede perfectamente claro que es un seguro obligatorio y también a la autoridad ante la cual tiene que presentarlo. Porque los seguros obligatorios tienen el carácter de no cancelables. Entonces, hoy lo que ocurre es que se presenta una póliza que sí se cancela, se hace el trámite, se cancela la póliza y entonces la obligación que se quiere garantizar ya no queda garantizada. Bueno, estos son esencialmente los puntos. Y lo de la regulación secundaria ya lo conversamos, es la última página. Lo comentamos y evidentemente habrá mucha disposición en el pleno respeto de los márgenes y atribuciones, pero de acompañarlos para que se pueda concretar. Agradecemos a Ricardo Arias la participación, al doctor Solís, y le preguntaría al licenciado Arturo Martínez de Velasco si quisiera también hacerse la voz. Muchas gracias, señor senador. Muchas gracias, senadores. Bueno, pues antes que nada, hablar un poquito del entorno del mercado afianzador mexicano. Curiosamente, el mercado afianzador mexicano es el cuarto mercado más grande del mundo, seguido de Estados Unidos, Italia, Brasil, y Brasil recientemente, porque hasta hace un año nosotros éramos más grande que Brasil en el mercado afianzador. En total, nosotros tenemos alrededor del 4.8% del PIB de responsabilidades asumidas, de responsabilidades de nuestros clientes asumidos. Es un porcentaje muy importante de lo que tenemos. ¿Cuál es la principal diferencia que tenemos contra el resto de los países, muchos de ellos europeos, que desde luego son economías mucho más fuertes que las nuestras, y que nosotros tenemos un mercado más grande en el mercado afianzador? Yo lo distingo esencialmente por dos motivos. Uno es la existencia de compañías de giro único. Nosotros, las compañías afianzadoras, solamente nos dedicamos a hacer fianzas. Por lo tanto, todo nuestro esfuerzo, todas nuestras reservas, todo el canal de distribución que tenemos, está enfocado a la distribución de fianzas. Y el segundo, obviamente, es al entorno legal, a la ley de obras y adquisiciones, que permite la fianza como un mecanismo de garantía. No como el único mecanismo de garantía, porque competimos en mecanismo de garantía contra la carta de crédito o contra depósitos en efectivo. Sin embargo, por el tipo de contra garantías que nosotros pedimos, hace que la fianza tenga características muy singulares para el fiado. En montos afianzados, yo podría decir que alrededor del 50-60% de nuestras fianzas son quirografarias. La única garantía que tenemos es la firma de nuestros clientes. Son garantías quirografarias. Y tenemos garantías reales en el otro 45-50% de los casos. Actualmente, la ley, la legislación, nos obliga a las instituciones afianzadoras a recabar garantías. Y dependiendo del tipo de garantías que recabamos, y dependiendo del tipo de sólidez de esas garantías, es el nivel de capitalización que necesitamos tener para poder operar. Ahora, con la nueva legislación, la nueva propuesta en la cual se pretende fusionar en la misma ley seguros y fianzas y cambiar las fianzas a seguros de caución, hay algunos cambios importantes en el entorno. Primero, la diferencia entre una fianza y un seguro de caución, puedo yo decir que no es nada más que un problema de nombre. Nada más. Podemos ir a cualquier país de Latinoamérica, incluyendo España, y oímos la palabra caución. No existe la palabra fianza. Por lo tanto, es un problema de nomenclatura, entre seguro de caución y fianza. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia que estamos encontrando, que nos estamos yendo de un extremo al otro, es actualmente en las fianzas, como mencionaba, dependiendo el tipo de contrargarantías que pedimos, es el nivel de capitalización que tenemos que tener. Ahora, bajo la nueva legislación, excluyen a las aseguradoras de caución el pedir garantías. Y dejan a cada una de las aseguradoras de caución solicitar las garantías que considere pertinente, sin que estas estén reguladas. Yo creo que los dos puntos son dos extremos. El de todo o nada. Y estamos pasando del todo al nada. Ese es el tema. En las pláticas que hemos tenido con la Comisión, con la Secretaría de Hacienda, finalmente hemos llegado a acuerdos importantes. El primero es el no desaparecer la fianza como un instrumento. Si nosotros eliminamos la fianza como un instrumento de garantía como tal, podría ocasionar un incremento fuerte en los costos para los fiados. Ese sería el primer punto. Si dejamos como se pretendía originalmente que el seguro de caución estuviera basado en una mutualidad, es decir, que las primas de muchos paguen el daño de pocos, obviamente en un tipo de seguro, como es de seguro de caución, donde la buena fe interviene de una manera sustancial, incrementaría en una forma importante el nivel de reclamos y por lo tanto el nivel de primas. Entonces, es de ahí lo que platicamos, el que subsistan los dos elementos, la parte de fianza y la parte de seguro de caución. También la Comisión, junto con la Secretaría de Hacienda, aceptó el hecho de que sigan siendo compañías o sigamos siendo compañías de giro único. Ese es otro tema importante. Otro de los temas que hemos estado platicando, inclusive avanzando, con la Secretaría de la Función Pública, en todas aquellas fianzas que damos al sector público, en cualquiera de esos elementos, bien sea gobierno federal, bien sea estatal, municipal o dependencias descentralizadas, tener textos únicos. Actualmente tenemos tantos textos como su imaginación se puedan imaginar. Nosotros en la compañía tenemos más de 50 mil textos en vigor. Y esto es en función a quien lo pide cada una de las dependencias. Hemos estado trabajando mucho con la Función Pública en el hecho de que haya textos únicos. De acuerdo al proyecto de ley que se está mandando, se está dando esta atribución a la Secretaría de Hacienda. Lo único que pedimos es que no se abandone todo el esfuerzo que se ha avanzado en el trabajo con la Función Pública en cuanto al tema de los textos únicos. Al igual que AMI, desde luego estamos completamente sin. En los textos, al fin de cuentas la fianza no es nada más que una parte de un contrato que se firma entre el beneficiario y el fiado. Y nosotros tenemos que garantizar lo que se estipule en ese contrato. Al haber cada contrato al ser diferente, se solicita que nosotros expidamos fianzas con textos diferentes dependiendo del contrato. La misma dependencia, por ejemplo, Seguro Social, la misma dependencia tenemos que la delegación de Oaxaca pide textos diferentes a la delegación de Tlaxcala. La misma dependencia. ¿Por qué pide textos diferentes? Porque así es como ellos lo juzgan conveniente. ¿No tiene nada que ver con la ley? Eso no tiene nada que ver con la ley. No. Lo que viene en la ley ya es, lo que viene en el proyecto de ley, es el incorporar estos textos únicos. Exactamente. Ya lo incorpora la nueva ley. El comentario que yo hago es que hemos estado trabajando con la Función Pública, entonces ahora se pasa a la Secretaría de Hacienda el no dejar fuera todo ese trabajo que se ha llevado a cabo con la Función Pública. Bueno, que a lo mejor es un poco difícil porque son necesidades muy diferentes. No es lo mismo afianzar la perforación de un pozo petrolero que la entrega de un medicamento a un... Así es. Así es. Al estar en la ley se acaba el trámite de... Se acabaría el trámite de... Exactamente. Dentro del proyecto de ley por primera vez se reconoce a las organizaciones gremiales dentro del proyecto de ley, cosa que nos parece sensacional en este proyecto de ley. Y quizá la petición nuestra es para toda la legislación secundaria que va a venir, es que se consideren a estos organismos gremiales como parte de la negociación de las legislaciones secundarias. De acuerdo al proyecto de ley lo que se especifica es que la Secretaría de Hacienda los dictará. Es como viene el proyecto de ley. Que la Secretaría de Hacienda dictará la legislación secundaria. Nuestra petición es que se han incorporado a estos organismos gremiales para poder negociar la parte de la legislación secundaria. En términos generales es lo que yo tengo para comentar. Agradecemos al licenciado Arturo Martínez y Martínez de Velasco la participación. Le preguntaría al licenciado Carlos Guerrero de AMESIC si quisiera hacer uso de la voz. Se le concede. Muchas gracias. Primeramente les agradecemos a todos ustedes el que nos hayan invitado a esta reunión de trabajo a usted como presidente y a toda la comisión. Creo que este escenario nos da la oportunidad uno, seré muy breve de hablar de que esta ley viene a modernizar por lo menos lo que hace a fianzas lo que podemos obtener como instrumentos de garantía esto es hasta que entre en vigor esta ley el único instrumento de garantía que teníamos legislado bajo esta ley eran las fianzas hoy en día vamos a poder tener fianzas y el seguro de caución como decía bien el actuario Arturo Martínez esto viene a complementar y a diferenciar y creo que lo que teníamos que hacer en nuestro medio para darle satisfacción a quienes es nuestro gran consumidor que son los beneficiarios es poder tener dos instrumentos uno donde si haya garantías de recuperación y esos riesgos los asumiremos cada institución y dos otros como es el seguro de caución donde no haya garantías de recuperación si bien es cierto que esto va a ser un diferencial en cuanto a tarifas porque lo puede ser para medir los riesgos también es cierto que a la persona que se le esté garantizando o avalando también dependerá de su tamaño y de su medición de riesgo para poder como con una acreditada solvencia digamos por sí sola un Microsoft por ejemplo darle una fianza sin garantías y a una tarifa muy baja creo que el hecho de que coincidimos con Amis el que nos den tiempo de 24 meses de poder calibrar todos los modelos porque en el requerimiento de capital de solvencia antes requerimiento capital mínimo de operación para las afianzadoras es muy necesario poder verificar el modelo digamos ya numérico para ver si a nuestros accionistas les vamos a tener que pedir dinero para invertir y para continuar en este negocio algo que agradecemos desde un inicio que fue desde el 2008 de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es que estuvieron muy de la mano con nosotros dándonos todas las opciones como fue el hecho de que las afianzadoras podremos convertirnos en aseguradoras de caución para poder vender tanto el seguro de caución como la fianza este creo que fue un logro porque sentíamos que íbamos a ser desplazados y no más bien nos adhieren al modelo entonces pues al revés felicitaciones por esta modernización de la ley la vemos con muy buenos ojos y si tendremos que estar muy al pendiente de todo lo que es la regulación secundaria que es donde va a venir los pormenores de cómo manejar tanto externamente como internamente con nuestros beneficiarios y ados y demás entonces eso sería por mi parte muchas gracias la verdad es que agradecemos la participación los comentarios los posicionamientos registramos los temas que son de su interés evidentemente significarán hilo conductor en las futuras discusiones al respecto dentro de la comisión y que ustedes tengan la seguridad y la certeza de que cada punto cada expresión y cada argumento será recabado con mucha responsabilidad y con mucha seriedad por parte de los integrantes de la comisión si me permiten yo quisiera destacar la presencia de la senadora Blanca Alcalá darle la bienvenida la presencia de don Manuel Cabazos senador de la república del senador Héctor Larios recordar la presencia del senador Alejandro Tello y del senador Martín Orozco destacar la presencia del senador Luis Armando Melgar recordar la presencia del senador Penchina saludar la presencia del senador Mario Delgado y reconocer la presencia del secretario de la comisión del senador Armando Ríos Piter me pidió el uso de la voz el senador Penchina para poder interactuar con ustedes sobre algunos asuntos y está abierto el micrófono para posteriormente enlistar a los señores senadores o a la señora senadora de ser el caso si quieren su uso de la voz gracias presidente buenas tardes bienvenidos a AMIS a FIASA y a MESIC a don Fernando Solís presidente de AMIS a su director Recaredo Arias muchas gracias por estar aquí a don Arturo Martínez y a don Carlos Guerrero y a todos los colaboradores de ellos que les acompañan y felicitar a la presidencia de esta comisión por hacer un proceso de consulta de algo que sabemos que llevan dos años meses trabajando sobre un modelo que pareciera que tiene mucho más bondades el modelo que hasta hoy ha adoptado nuestro país como desarrollo de seguros y fianzas a mí me nacen más que observaciones algunas precisiones que nos gustaría encontrar en ustedes su mejor orientación y consejo creo que esa es la finalidad de reunirnos aquí yo les agradezco que nos ayuden a legislar lo mejor posible de un tema bastante especializado y que lleva un debate ya de mucho tiempo la voluntad de este Senado de la República y creo que de todas las fracciones parlamentarias no me equivocaría en señalar que es hacer buenas legislaciones para beneficiar al que debemos de beneficiar que es el usuario último de un seguro que es el asegurado ya si todo este intrincado proceso nos lleva a que abaretemos costos y a que generemos mayor competencia en el mercado y tengamos un sector asegurador mucho mejor respaldado ya sea por reaseguramiento o por solidez financiera propia me parece que estaremos cumpliendo con el objetivo la dejo como una inquietud 24 meses de una vacancia legis poco se ve si el cambio de modelo es tan dramático pues más me me preocuparía entender el plazo de los 24 meses no por no legislarlo así si eso es lo correcto así se hará pero si me gustaría saber en esos 24 meses que van a hacer pensando en que va a mejorar para el asegurado final que contrata un seguro y si ese proceso de 24 meses va a depender de la legislación secundaria que es una facultad exclusiva del Ejecutivo Federal yo escuchaba don Arturo Martínez en una expresión muy comedida y muy seria y le agradezco de que incluyan a los especializados en el sector a que sean tomados en cuenta para la facultad reglamentaria del Ejecutivo si lo entendí bien eso no lo podemos hacer eso sería ir contra una facultad exclusiva del Ejecutivo Federal perdón pero si se puede hacer en el reglamento la gracia legislativa es como lo expresamos en una legislación principal que es la que hoy nos ocupa para que la reglamentación no quede al albedrío o al libre juicio del funcionario en turno para no personalizarlo en nadie que es muchas veces lo que altura altera o modifica las actitudes y la vocación de una legislación y señalo ese como un ejemplo muy fuerte de algo que deberíamos de tener el cuidado en expresar en esta nueva ley sobre todo si nos vamos a ir a un modelo de implementación de 24 meses entiendo integralmente a partir de la expedición del reglamento y todos los 24 meses no, no pero yo sé que es de la ley pero la promulgación de la ley y por eso lo pongo hasta de manera provocativa pues a lo mejor se pasa 20 meses sin que expidan el reglamento y entonces si expidan el reglamento en 4 meses compañeros su modelo de implementación va a no ser el mejor que el sector necesita yo entiendo que cuando un sector viene aquí dice pues nada más dame 24 meses para modificar es que vas a modificar todo porque es un sector poderoso del sector financiero nacional y que bueno que así lo sea no es algo malo entonces primer duda le ponemos 24 de vacacio a partir de que exhortemos al ejecutivo para que haga uso de su facultad exclusiva y entonces la contabilidad va de 24 a partir de la expedición de la ley y de su reglamentación o es 24 a partir de que nosotros expidamos la ley y es una duda de carácter técnico que los que hemos de alguna manera estado en el sector pues sabemos que en circulares te mueven una legislación segundo a nosotros si nos gustaría y es un poco a don Arturo y también a los demás como expresar de la mejor manera en las normas generales y abstractas que finalmente es lo que es una ley de la forma más nítida para que la reglamentación sea la esperada porque vamos a cambiar un modelo muy fuerte es decir de circulares que es como se mueve este mundo y que es muy dinámico vamos a pasar a un reglamento y el reglamento no es tan rápido como una circular eso le da certidumbre al sector pero también le puede dar un equívoco al sector que tarde mucho tiempo en corregirse que es la ventaja de la circular ¿no? entonces por ejemplo decían los contratos performance o sea a mi me parecería un exceso en la ley poner contratos performance porque de aquí a que vuelvan a reunir a diputados y senadores para modificar el artículo 28 bis donde viene el contrato performance con Pemex sálveme Dios creo que eso si tiene que ir en el reglamento porque tiene que ser muy dinámico pero la ley lo tiene que expresar y si no Hacienda va o no a hacerlo y como es el mundo burocrático que es inmenso pues la inercia que han trabajado ustedes donde hay una gran inversión de capital humano con función pública no queremos que se pierda entonces creo que si el tema de 24 meses reglamentación implementación de la reforma y lo más posible expresarlo en las normas de esta ley que será un cambio de paradigma en la legislación de seguros y fianza si nos entretenemos un poquito más no pasa nada si lo hacemos bien el tema de la prevención si me llama mucho la atención por parte del ejecutivo federal yo quisiera entender a lo mejor es una pregunta fuera de lugar mañana vamos a tener aquí a las autoridades hacendarias porque si ha sido una definición de política pública del sector público todo el tema de la prevención no reconocemos la prevención en el seguro cuál es la razón no sé si ustedes la sepan es un tema de intereses están peleados unos con otros aquí le vamos a pisar el callo porque me parece elemental si contratar un seguro de prevención en Estados Unidos en España o en Francia es lo más común del mundo y lo que pasó con el sector es lo que discutíamos hace un rato intercambiábamos puntos de vista que el sector se fue especializando y tan tan sobrevivirán los grandes morirán los chicos y los chicos se irán a la cuestión de servicios y las aseguradoras a los servicios financieros no creo que haya más creo que nacieron al revés las ISIS ya los alcanzó la historia pues creo que así es ¿no? hay conflicto de intereses en la opinión ante la autoridad de que no se contempló un tema de moda en boga este muy vendible ¿no? más barato abarataría las pólizas ¿cuál fue la razón después de una tan larga negociación con Hacienda para que la prevención no venga en la iniciativa? me llama a mí poderosamente la atención y por último ¿qué otras partes de la ley en materia tanto de fianzas como de seguros tenemos la oportunidad de una vez de avanzar? voy a poner en la mesa un ejemplo que qué bueno que no viene en la iniciativa pero que es algo que las aseguradoras han peleado es todo este tema de ahorro que es al final del día una legislación fiscal que no se metió por la azotea en esta iniciativa y que creo que no habría que moverle ¿no? esa creo que es discusión de otra ley y que no deberíamos hacerlo aquí y qué bueno que sea así pero en materia de ahorro yo veo poco avance en la legislación me parece que algo que caracteriza hoy al modelo europeo es tener instrumentos para que la población ahorre tal vez esto no tiene nada que ver con las fianzas pero sí con los seguros y creo que el modelo de ahorro vía seguro en México está en pañales frente a un modelo europeo que ha avanzado como años luz y que si ya estás comprando el modelo europeo pues ¿por qué no lo pones? si lo que necesita este país dados un bajo nivel de ahorro per cápita son instrumentos de ahorro para sacar la lana del colchón para no entrarle al IDE ¿no? donde nos da miedo manejar el efectivo si ¿por qué no hay una oportunidad de ahorro en el sector? finalmente uno va y mete su lana donde uno quiere ¿no? y ahí tendría un último cuestionamiento ¿qué riesgo hay de concentración de capital de actividades monopólicas ante una iniciativa como esta? ¿existe el riesgo? digo, no, los amenazo nosotros queremos la opinión de la Comisión de Competencia Económica pero sí me gustaría en una autoevaluación de sector si esto va a democratizar capital o va a concentrar capital ¿no? porque la teoría pues luego manda sobre la realidad y no queremos que a la luz de unos años pues estemos que uno de los efectos secundarios de una legislación fue concentrar capital y hacer actividades monopólicas muchas gracias y gracias de veras por su presencia y su orientación agradecemos la participación del senador David Penchina no sé si hubiese alguna otra participación de los senadores para posteriormente pedirle que nos dieran respuesta tiene el uso la voz la senadora Blanca Alcalá gracias senador presidente sin duda el senador Penchina ya ha abordado varios de los temas de especial interés simplemente quisiera ponerme un poco en los zapatos de los ciudadanos y en ese sentido preguntar si acaso todas estas modificaciones consideran ustedes que puede traer efectos directos y positivos tanto en precio como en competitividad ese sería un primer cuestionamiento y el segundo sin duda también en cuanto a la experiencia que han tenido en los últimos años de reclamos si esta legislación y en su oportunidad la regulación secundaria que se haga también puede acelerar las decisiones que por mucho tiempo también se habla de que son muy largos los periodos para los reclamos que correspondan sean tanto de particulares como en ocasiones del propio sector público serían dos interrogantes que yo tendría muchas gracias senador si quieren hacemos bloque de tres muy bien si no es para complementar la pregunta de la senadora blanca así como tuvieron este encuentro con las autoridades de hacienda también ya tuvieron encuentro con algunos usuarios con Duce para que vean precisamente esas quejas que dice la senadora blanca y se estén solucionando en esta posible reformas agradecemos la participación del senador Martín Orozco y le concedemos el uso de la voz al doctor Fernando Solís Soberón sí muchas gracias señor presidente y muchas gracias senador Penchina bueno respecto a porque bueno primero el tema del transitorio y lo que se está planteando ya en el transitorio digamos consensuado con el ajuste que hemos solicitado y que hemos platicado con la Secretaría de Hacienda y sometiendo evidentemente a su consideración es que el decreto entre a los 730 días naturales siguientes a su publicación en el diario oficial que quiere decir son dos años que entra y luego hay un segundo párrafo donde tiene que ver ya con la regulación secundaria donde dice que la comisión de acuerdo con la junta de gobierno no va a establecer mediante después de carácter general los plazos y medidas que se deben de adoptar de manera gradual al régimen de cobertura del capital de solvencia aplicable a partir del trade en vigor ahora esto es lo que dice la ley y que es lo que quiere decir en términos prácticos es decir en términos prácticos la ley tiene digamos básicamente insolvencia dos porque si está digamos en sus pilares y en sus fundamentos basado en ello porque digamos básicamente los dos modelos de solvencia aseguradoras dominantes en el mundo es el modelo sajón digamos el modelo de Estados Unidos de otros países y el modelo de Europa tienen muchos más comunicantes la verdad es que los riesgos y la manera que se gestionan las compañías seguras son muy similares y básicamente tienen tres pilares y por ejemplo se aburra pero creo que es relevante para efectos de la pregunta que se hizo en términos de qué es lo que entraría en vigor 24 meses después y qué es lo que sigue con el siguiente transitorio y por qué 24 meses después básicamente son tres pilares los que tienen insolvencia dos uno que tiene que ver con todo lo que es la identificación de los diferentes riesgos que por su naturaleza pueden asumir las compañías seguros y esos riesgos pueden tener en materia de inversiones en materia de los pasivos que generan al vender las pólizas ahora lo que se busca en este modelo es tener reconocido la valoración una mejor valoración de los instrumentos por la parte del activo que sustentan los pasivos y que también los pasivos tengan una mejor determinación de esos riesgos y que lleguemos a un capital económico y a la volatilidad de ese capital económico en función de la volatilidad de los activos y de los pasivos ese es el primer pilar entonces ese es muy técnico de identificar riesgos y de cómo los medimos pero ahí entra un tema bien importante que va a estar muy relacionado con varios de los lineamientos y es la prudencia con la cual se establezcan los requerimientos de capital es decir cómo medimos los riesgos y qué prudencia le medimos qué capital le requerimos como prudencia para posibles desviaciones o fluctuaciones digamos no anticipadas en el valor de los activos o sea caída en el valor de las inversiones o exceso de pasivos porque por ejemplo una pandemia o hubo un terremoto etcétera entonces ese capital en exceso entonces ese es el primer pilar que es una identificación exactamente ese pilar es muy técnico muy cuantitativo y ese es todos son muy importantes el segundo pilar es que ahora le da una mayor responsabilidad a todos los órganos de gobierno que constituyen a las aseguradoras es decir desde el consejo con nuevas responsabilidades comités con nuevas responsabilidades la forma en que se administran los riesgos hay una auto evaluación y digamos lo que es la administración propia del riesgo por parte de las compañías aseguradoras ese es digamos es una materia de gobierno corporativo de cómo se gestionan los riesgos y cómo se garantiza que existen los procesos adecuados para que se haga bien por parte de las aseguradoras ese será un segundo pilar y un tercer pilar tiene que ver con lo que se le conoce de disciplina al mercado de cómo se le da información a los mercados a los consumidores etcétera para que puedan tomar mejores decisiones bien eso es lo que marcan digamos los dos temas el tema por lo cual nosotros pedimos 24 meses se hizo con base a un análisis de brechas entre lo que es la experiencia europea lo que hemos visto que fue la experiencia europea y suponiendo y suponiendo porque no conocemos la regulación secundaria de cuáles pudieran ser los requerimientos que nos pudiesen pedir los reguladores nosotros lo que hicimos fue hacer análisis con base a los modelos que podemos conocer porque hoy no no los conocemos pero entonces no fue un análisis caprichoso hicimos un análisis de brechas entre lo que suponemos que puede requerir la autoridad y la condición en la que se encuentran hoy las diferentes compañías que obviamente esto varía compañías por ejemplo que tienen capital fundamentalmente europeo México es un país muy abierto en materia de inversión extranjera hay mucha participación de compañías de extranjeras entonces hay muchas compañías que pues tienen todo el camino andado de lo que se ha hecho en Europa pero tenemos otras compañías 100% mexicanas o que tienen otro tipo de regulaciones de sus matrices que no tienen en su en su detalle una regulación como la europea entonces la asociación hizo un análisis de brecha muy minucioso contratamos a un consultor para que esto fuera perfectamente comprobable y medible de cuáles son lo que consideramos que era la pretensión y cuáles podrían ser las brechas y con base en eso estableció sin poner en ventaja a los que ya tenían camino andado por algunas razones que un plazo razonable en entrada de vigor serían los 24 meses reitero para los temas que van a ser además los que van a entrar en vigor 24 meses van a ser sobre todo los de gobierno corporativo los procesos de autogestión del riesgo etcétera los otros como bien señala el senador dependerá de que tanto avancemos en la regulación secundaria y a ello me voy a referir un momento más si quiero señalar que el proceso en el que se está se desarrolló la directiva de solvencia porque en Europa es una directiva que después digamos tienen que adoptar los diferentes países esa directiva fue el resultado del análisis compartido de estos modelos ya hablando del pilar 1 porque el pilar 2 pues son los conceptos digamos generales más modernos de cómo gestionar el riesgo y eso está plasmado en la ley está bien hay que prepararse estamos listos estaremos listos con estos plazos lo que sí va a ser muy importante y es donde seguramente y estamos relacionados con otras preguntas que vienen más adelante es ahí qué va a pasar porque no hemos recibido los modelos por parte de la autoridad por eso es tan importante el segundo párrafo del transitorio en el cual se tiene que establecer la gradualidad entendiendo primero que nos digan cómo lo quieren medir y por qué diferente de Europa lo queremos entender en la medida que sea similar a cómo se hace en Europa pues vamos a transitar muy rápido en la medida que sea diferente pues tendremos que comprender el por qué sobre todo si ello llevase de una manera no quiero digamos llevar a conclusiones simplemente son supuestos llevase a pretensiones de capital que no consideremos que sean necesarias y que estén en el mejor interés de establecer porque al final del día pues eso puede encarecer los seguros o puede hacer que incluso algunos seguros no se ofrezcan como hoy ya nos ocurre estamos sobrecapitalizados en ese sentido entonces eso es lo que merece a los tiempos porque la disciplina en el mercado también será en 24 meses yo reitero que muchas aseguradoras hoy ya se califican ya están calificadas para muchas es simplemente publicar ya se publica de hecho no será un requerimiento que añada nada para algunas otras sí es un sector que tiene diferentes tamaños tenemos compañías de muchos niveles de muchos tamaños con muchas prácticas y si hay un número que no se califica pero tendrá que empezar a discutir con una calificadora un proceso de conocimiento de la calificadora del entendimiento del riesgo para que pueda poner su propia calificación también por eso el plazo para el tercer pilar nos parece razonable quiero saltar si no hay problema en términos de la forma en que se nos plantearon las preguntas irme al cuarto punto de si esto puede llevar o no a una concentración pues hay un riesgo nosotros lo que el riesgo existe en la medida en que se nos exija en la regulación secundaria hoy la ley no lo permite ver porque es una ley marco lo que va a establecer si realmente va a haber requerimientos adicionales de capital y que algunas compañías puedan no sufragar ese riesgo dependerá fundamentalmente de lo que ocurra con la regulación secundaria obviamente si aplica el principio de proporcionalidad pero con independencia de ello es fundamental que los modelos sean técnicamente medibles técnicamente y ahí decía yo el nivel de prudencia nosotros lo que hemos pedido siempre no para cuando pase la ley ni cuando esté la regulación secundaria para mañana que se nos dé una regulación similar a la que se tiene en los principales mercados por ejemplo mencionamos aquí el tema de los seguros catastróficos en México tenemos un regimiento de capital 100% más alto que se tiene en otros países obviamente si nos vamos a enfrentar a ello pues por supuesto que no estarán en el beneficio de los asegurados ni mucho menos en el beneficio de las aseguradoras si podría llevar a concentración pero no podemos vamos es un riesgo pero creo que existen los mecanismos con el transitorio y evidentemente estaríamos pues muy atentos a cuidar que el capital que se establezca sea el mínimo necesario con la prudencia adecuada que no es una prudencia que sea exageradamente alta respecto a estándares internacionales esto está inspirado tiene principios de Basilea 2 y principios y algunas cosas de Basilea 3 pero es muy correcto esto es lo que fue para la banca lo que fue es correcto y de hecho los pilares como bien señal el senador Melgar están muy inspirados en su concepción aunque aunque puesto es así no sé si termino con las preguntas rápidamente o porque no llevo dos de las seis perdón que voy muy largo si quieren que las haga más cortas me lo dicen y me voy más rápido en términos de la prevención yo diría nosotros hemos sido consistentes y lo hemos pedido desde tiempo atrás es decir nosotros porque existía la preocupación legítima de que esto y las hice es que y si las hice es me parece que es una discusión aparte pero bueno yo creo que será bueno que mañana cuando ustedes se reunan las otras veces encontremos una razón esa es una yo diría otra digo así como bueno es que sería muy interesante no la tenemos ya de hecho hemos ahora ya allanado este tema porque porque finalmente hemos encontrado aceptación al tema pero lo que no bueno lo que no podría yo explicar es por qué no encontramos aceptación al tema antes creemos que la razón nos asiste es una práctica que beneficia a todos en materia de ahorro que se menciona esto es cierto que existen modelos europeos y latinoamericanos que ayudan o coayuvan al desarrollo de los seguros de vida que tengan componente de ahorro eso generalmente se recoge no tanto en la ley de decisiones de seguros y fianzas que se va hacia la solvencia la gestión de las aseguradoras sino bien en la ley del impuesto sobre la renta y como usted bien señala el senador Penchina y como usted conoce por su amplia experiencia del estado financiero y había en su diputado en la legislación pasada el sector asegurador si tiene un problema muy serio en la ley del impuesto sobre la renta que no solamente fomenta el desarrollo de los seguros con componente de ahorro de largo plazo como ocurre en otros países y ahora voy a tomar un minuto nada más sino que existe el riesgo de que los seguros de ahorro de vida y otros seguros tiendan a encarecerse a desaparecer o que las personas mejor lo compren en otros países porque se hicieron modificaciones al artículo 158 de la ley del impuesto sobre la renta que ponen en riesgo la forma en que opera a nivel internacional el seguro ese es un riesgo que habrá que quitar primero y lo segundo creemos que es importante que se tome en consideración y lo hemos pedido y tenemos estudios y estudios recientes y por supuesto que más que después para compartirlo con ustedes en el cual haciendo análisis de veridad internacional creemos que hay un caso que pudiera fomentarse la debilidad de los seguros de vida para efecto de los componentes de ahorro particularmente en países como México en el que el 60% de la población económicamente activa no tiene seguridad social y sin embargo si hay algún tipo de seguro por parte de la empresa o bien aportaciones patronales de ese tipo de seguridad pero no para cualquier trabajador independiente que no pueda proteger a su familia para el ahorro para la supervivencia es decir para la vejez para el retiro para la invalidez o para la muerte creemos que es un tema y una asignatura pendiente eso respecto a sus señalamientos señor senador y respecto a los señalamientos de la senadora y a ver si los donde los dejé porque aquí los no se los tengo porque si no te llevaste mi papel no aquí está perdón exactamente bueno efectivamente nosotros creemos que los elementos que hay aquí digamos en lo que es el marco de la ley reitero ahí hasta ahí creemos que favorece digamos a los ciudadanos en caso de por ejemplo lo que ya mencionamos de la prevención lo que ya mencionamos de que haya más información para la toma de decisiones pública etcétera creo que eso todo allana hacia la competitividad respecto hacia los digamos hacia los plazos digamos ahí lo que la ley no trae porque es un tema más de solvencia es un tema digamos que nosotros tenemos una preocupación nos medimos y competimos en esos términos y evidentemente siempre está en nuestro interés tener asegurados digamos que estén contentos para que estén con nosotros pero digamos no es un tema que salte sobre esta ley y lo tenemos muy atendido cuidado y platicado con temas que tenemos recurrentemente reuniones con la Conducef para atender donde haya específicamente quejas que se estén desviando lo atendemos porque ellos inmediatamente nos buscan sin ningún mandato de ley sino simplemente porque es algo que les preocupa y procuramos atenderlo atenderlo de inmediato y en ese sentido senador Orozco nosotros con la Conducef mantenemos un diálogo constante es decir yo desconozco si la Secretaría de Hacienda compartió este proyecto de ley con la Conducef o no lo que si le puedo comentar es que todos los temas que sean de preocupación de la Conducef son atendidos en tiempo y forma y juntos hemos hecho cosas inclusive de manera autorregulatoria cuando la Conducef considera que se están realizando prácticas que no son adecuadas y hemos suscrito con ellos todos los los acuerdos que en su caso se hayan presentado muchas gracias doctor no sé si muy rápidamente solo un par de aclaraciones en cuanto a los tiempos que mencionaba el senador Pechina en nuestro caso al ser seguro de caución tendremos que generar compañías nuevas tenemos que partir de cero con nuevos mecanismos de reserva nuevos mecanismos de capitalización nuevos sistemas de cómputo ya que estamos hablando de dos productos diferentes entonces en esencial el tema del tiempo está relacionado a que tendremos que generar compañías nuevas aseguradoras de caución que haremos fianzas también pero que requerimos el tiempo para poder implementar y crear las nuevas compañías si nosotros también creemos que los 24 meses con relación a lo que comentaba la senadora Blanca Alcalá en nuestro caso es difícil saber quién es el consumidor nosotros tenemos dos consumidores tenemos el beneficiario que es a fin de cuentas el que va a cobrar la fianza en caso de un incumplimiento y el que nos compra la fianza que es el que nos da las garantías entonces a veces los intereses de ambos son completamente opuestos nuevamente el beneficiario lo que quiere es que se le pague la fianza lo más rápidamente posible y que se haga efectiva su garantía lo más rápidamente posible para esto nosotros hemos tenido mucho contacto con los beneficiarios de tal manera de buscar mecanismos de pago eficientes y parte de esto está en los textos de fianzas que hemos estado trabajando ahora por el otro lado con los fiados ahí dependerá mucho el tema si es fianza o es seguro de caución en términos de precio o garantías lo que estén buscando para poder otorgar entonces no es fácil identificar en nuestro caso quién es el consumidor final y bueno en temas de concentración que preguntaba el senador no creemos que puede existir concentración hay un nuevo capítulo en la ley con la cual estamos completamente de acuerdo que es que el gobierno federal hoy por ahí está obligado a recibir fianzas de cualquier afianzadora por el simple hecho de estar constituida ahora con esta nueva legislación permite dependiendo la solvencia de la afianzadora que la dependencia seleccione con algunas reglas qué tipo de fianzas o qué tipo de afianzadoras sean las garantías que se reciban con lo cual creemos que le va a dar mucho más credibilidad al producto eso es lo que yo tendría le agradecemos al actuario Arturo Martínez no sé si el licenciado Carlos Guerrero tenga algún comentario sí muchas gracias este pues en cuanto tiempo yo coincido con el actuario este Arturo Martínez en cuanto a la organización y la constitución de una nueva empresa pues esto sí requiere siempre de tiempo y este en un principio se había hablado que iniciaríamos en enero del 2015 y luego bueno ya se propuso 24 meses a partir de que se tuviera expedida la ley no este pero con ambas fechas nos sentimos nosotros tranquilos ahora sí la que sea menor por nosotros no hay problema no en cuanto al a la reglamentación si esto conlleva lo que es precio yo creo que si el hecho de no necesitar garantías de recuperación con grandes jugadores triple hay que hay que cuidar bueno su análisis de viabilidad el mundo es tan constante o con tantos cambios hoy en día más bien que este yo sí creo que esto va a generar una disminución en precios ya de por sí hoy en día no sé si es bueno o malo ya tenemos una competencia muy fuerte o sea a partir de que el mercado no crece tan rápido pues empieza a haber una competencia fuerte pero yo creo que con el modelo del seguro de caución adicionado al de la fianza si va a disminuir en cuanto a precios o requisitos de garantías en cuanto a la efectividad de la fianza es decir o del seguro de caución que es el cobro esto sí en la nueva ley va a agilizar muchísimo por dar un ejemplo un juez va a poder ordenar el remate de valores de una empresa afianzadora o aseguradora de caución esto ya no se tendrá que hacer a través de la Secretaría de Hacienda que antes pues se llevaba a través de la Secretaría de Hacienda y Hacienda era quien ordenaba el remate de valores y en algunos casos pues todavía ahí había amparos y demás aquí es el juez directamente quien va a poder rematar y está muy delineado o está muy puntualizado el procedimiento para el pago esto nos va a conllevar a una competencia muy sana como decía también el actuario Arturo Martínez donde los beneficiarios y las instituciones van a poder digamos calificarnos que afianzadora si cumple con el pago puntual y que afianzadora no cumple esto te lleva a competir en lo mejor de nuestro producto que es el pago ¿no? hacer honor a la fianza ¿no? muchas gracias le preguntaría a algún senador si tiene algún comentario alguna otra duda agradecerles de verdad en todo lo que vale la presencia el enriquecimiento a la no